La Tempestad Busca mis labios, quiere llegar hasta el pasado Habiendo la herida que ensangra mentiras de ti y de mí La Tempestad puso los ojos en la quietud de mis despojos Subió la marea con la luna llena Y el duende del odio actuaba por mí Y me tragué tus besos Un veneno envuelto en flor Y me busqué en tus huesos Para encontrarme en tu dolor Hasta que con el alma hecha girones Perdí mi corazón Para perderme en tus besones Y me quedé vacío Como la primera vez La Tempestad Viene a matarme Fingiendo que Aún puede amarme Y me odio más que nunca Y te extraño Como siempre Y no entiendo Como habiendo tantas otras Me volví a perder en ti Y me odio más que nunca